La Tierra La Tierra se hunde debajo de ti Y voces extrañas no te dejan ir Sabes que puede costarte la vida Si no despiertas ya jamás lo harás Corre, corre, corre Libera tu mente No sigas cayendo No todo es confusión Si no es más que un sueño Que hiere el corazón Eres capaz de forjar tu destino Si no lo crees ya jamás lo harás Corre, corre, corre Corre, libera tu mente Libera La Tierra La Tierra Corre, corre Corre La Tierra Corre La Tierra medida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Dejé atrás la mente de esclavo, en mis cadenas Jesús ya me liberó Me puso armadura y escudo, espada y lanza también No hay cadenas que puedan atarme nunca más Nunca más, nunca más Esclavo seré No hay cadenas que puedan atarme nunca más No hay cadenas que puedan atarme nunca más Aplastará Y la creación le temerá De mar a mar su imperio se extenderá Y hasta en el desierto ante él se mostrará Las naciones le servirán Y a los pobres se los sostendrán Su nombre será para siempre Y no estar perdido lo conocerás Lo conocerás All alone All alone ¡Gracias! 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 Me demostraste que tu poder es el más grande Me hiciste ver que con amor puedo vencer Quise pelear contra el dolor que me impusieron Te lo perdí y aquí me ves, rendí a tus pies Renuévame, quiero sentirte latir en mi corazón ¡Restáurame! Dame las cosas para luchar contra el dragón ¡Gracias! 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 La trata de ir Supe que no encontraría jamás la salida Y me acerré al corazón que me dié el perdón Y me acechó La esclavitud La esclavitud La esclavitud La esclavitud La esclavitud La esclavitud Gracias. Gracias.